Hola a todos y bienvenidos a Fierce to Fathom parte 2. Esta vez vamos a hacer el episodio Norwood Hitchhike. Así que bueno, empecemos. 16 de junio, ¿ok? Nos van a contar la historia. Esto me pasó cuando tenía 19 años. Recuerdo esto muy claramente debido a lo asustada que me sentí. Estaba un poco insegura de escribir esto para el internet, pero poniéndolo afuera puede ayudar, incluso si es un poco. ¿Ok? Yo era una de esas personas que amaba las convenciones de juegos. Iba a cada convención que podía. Y algunas veces conocía a algunos de mis amigos online. Uy, eso ya. Esta convención a la que fui es todo muy buena. Llegó el día de conducir de vuelta a casa, pero al momento de salir me di cuenta de que el tráfico estaba horrible. Decidí tomar la ruta larga para evitar el tráfico. Oh, no. Empezamos mal. Ay, no. Ya empezamos cometiendo el mal... Oh, 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 oh. ¿Estoy conduciendo? Ok. Vale, si estrello tu coche, es tu culpa por dejarme conducir. No. No, ¿tú qué crees? ¿Que voy a mirar el teléfono mientras conduzco? No, no soy tan irresponsable. Conducir por la noche es bastante terapéutico para mí. Ok. Con que no te salga alguien del bosque. Todo bien. No. Oh, vale. Le falta gasolina, Fox. Vamos a echarte combustible. Si llegamos. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Había alguien ahí. Te lo juro, había alguien. O estoy viendo cosas. Que también puede ser. ¿Por qué? ¿Y qué le he escrito predico? No, pero ahora... ¡Oh! ¡Que me estrello! Bueno, vale. Todavía estoy empezando a conducir. Vale, estoy aquí practicando, ¿ok? No quiero a nadie juzgándome. ¡Y que el condado es fatal! Ya lo sé. Ok. Uh, puedo beber nada. Vamos a entrar a la tienda, supongo. O tengo que hacer algo aquí en... Norwood Gas Station. Ok. ¿Qué tengo que hacer? Hola. ¿Cómo está yendo su noche? ¿A dónde va? Ah, vale. Es lo que yo pregunto, no es lo que me preguntan a mí. No soy tan importante. Ok. Señor, ¿qué haces? ¿En serio? ¿Haciendo ejercicio aquí delante de una estantería? Ok. ¿Qué tengo que hacer aquí? No sé. Ah, también tengo que leer como todos los mensajes que me han mandado, ¿no? Estoy en el mayor tosco del país. Es una mierda. Ya me he cansado. Voy a tomarme otro camino. Tienes que hacer lo que tienes que hacer. Ah, gracias. Aidan Williams. Por tus consejos. Pues si alguien me intenta secuestrar... Oh, ¿puedo lanzarte esto? Toma. Señora, por favor. Pare de hacer eso. Bueno, no, su voz sería más como... Señora, por favor. Bueno, y que no lo intentes. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Hola, ¿puedo tener...? Ah, sí. Vale, tengo que pagar la asolina. Cosas de la vida. ¿Vas al puente solo? ¿Cómo que el puente? Vale, voy a decirle el puente. El camino de Norwood Valley, me refiero. No mucha gente pasa por ahí en esta época del año. ¿De qué concha te importa? Ok, no le respondo. Ten cuidado. Gracias. Tú puedes. ¿Cómo tú puedes? Como... Ten cuidado. Tú puedes. What the fuck. ¿Qué respuesta de mierda es esa? ¿Qué querés decir? ¿Qué querés decir? ¿Vas a ser argentina o cómo va esto? Hace ya un siglo muchas personas han desaparecido aquí abajo. ¿Aquí abajo qué? ¿Debajo de tu mesa? Y los que han ido a buscarlos no han regresado. Ah, pues bueno. Se habrán perdido. Lo siento por ellos. Los habitantes dicen que el monstruo de Norwood Valley los ha destrozado y colgado de cabeza en árboles. Bueno, gracias por la gasolina. ¿Puedo salir al baño? Es como, bueno, te acaban de hablar sobre asesinatos tú. Vale, me acabo de cagar encima. ¿Puedo salir al baño, por favor? Le voy a decir bien. Adiós. Muchísimas gracias, eh, por tu... Súper mensaje. Una última cosa. No, yo no quiero hablar contigo, señor. ¡Oh! ¿No ves que estamos hablando? Y pasas por delante como si nada interrumpiendo nuestra conversación. Yo flipo con la gente hoy en día, te lo juro. Si ves una mujer de vestido blanco o azul tratando de conseguir un viaje... ¡Otra vez pasando por el medio! No pares. Simplemente aprieta el acelerador tan fuerte como puedas. Dios mío. Ok. Esas personas... Ok, sí, señor. Literalmente, déjame ir. Mamá, ¿qué quieres? A ver, ¿qué más quito mi madre? No sé si vas a encontrar alguna tienda a estas horas, pero nos quedamos sin pienso. Comida para... ¿Podrías traer un poco para Milo? Te pagaré de vuelta. No, lo siento, mamá. Espera, ahora me siento mal. No, vamos a... Vamos a llevarle al pobre perro un poco de pienso. Y ese señor que sigue dando vueltas por la tienda haciendo... Es sospechoso, eh. Este señor es sospechoso. Ok. ¿Qué tengo que hacer? Ah, sí, comprar pienso. ¿Dónde está? ¿Dónde hay pienso? Es esto, ¿no? ¡Sí! Quiero comprar esto. ¡Quiero comprar esto! Esos serían 5 euros, señora. Pagar. Gracias. Bueno. Ya está, ya hemos comprado la comida de Milo. Y ya, por fin, me puedo ir. Y puedo seguir mi ruta para poder ir a casa. ¡No! Para. ¿Por qué? ¿Por qué al acercarme a ese coche me parpadean las luces? ¡Oye! What the fuck? Bueno, coche, te voy a adelantar. ¿Puedo adelantarte? ¡No! ¡Se me han apagado las luces! ¿Está bien? Ah, ahora sí, ¿no? Tú vete y vuelve cuando te dé la maldita gana. ¡Oh! ¡Ahí había algo! Tienes que parar de poner esa voz de Mickey Mouse. Maligno, ¿por qué? ¡Oh, el puente! El puente del que ha hablado el señor. Vale, si veo a una señora, no tengo que parar y tengo que seguir hacia adelante. Si veo a una señora, no tengo que parar y seguir hacia adelante. Tengo que seguir. Hay varias cosas raras sobre esa noche. No. Troncos. Vi dos grandes troncos en el medio de la carretera bloqueando mi camino. ¡Oh, oh! Parecía como si alguien se hubiera colocado ahí deliberadamente. ¡No, no, no! Aquellos eran pesados. ¡Oh, oh! Muevelos rápido y sal de ahí. Como me aparezca alguien aquí, le he hecho el tronco encima. Ok, bueno, supongo que ya puedo pasar, ¿no? Ok. Vámonos. ¡No! No me digas esto. No me digas esto. ¡Vamos! ¡Ahí me ha cortado! El coche no volvería a arrancar nuevamente. ¡No! ¿Quién me ha fastidiado el coche mientras estaba moviendo los troncos? Y así como así, estaba parado en medio de la nada sin cobertura en el móvil. No tengo cobertura. Estaría mintiendo si dijera que no sentí una gran inquietud. ¡No me fastidies! A lo largo de mi vida se me dijo que no tomara viajes con extraños. Pero en ese momento no tenía opción. ¿Tengo que hacer que se pare un coche o lo que sea? 10.23 pm. ¡Viene alguien! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pelotudo! ¡Pura maldad! Bueno, yo tampoco me habría parado. También te digo, en medio de la nada. 10.23, o sea, 20 minutos después. Ok, ahí viene. ¡Hola! ¡Hola! ¡Para! 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 ¡Idiota! Oye, de verdad, me lo estás diciendo. ¡Oh! Ha parado. Esto es una mala señal. Es broma. A ver, se supone que es una buena señal, ¿no? ¿Pero qué voy a hacer yo con mi coche? ¿Lo dejo ahí? ¡Hola! No me raptes. Tú sos la chica de la estación de gas. Creo que mi auto se rompió. Sí, creo, ¿no? Creo. Llevo aquí como una hora, pero bueno. ¿A dónde vas? Solo arriba de la carretera. Solo a la parada más cercana donde pueda llamar a la ayuda. Solo arriba de la carretera. Súbase. Ok. Vale. Señor, por favor, no me raptes. Por favor. A ver la cara de pelotudo que tienes. ¡Wow! ¿Tú eres el de... ¿Eres el de la gasolinera? Oh, 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 oh. Oh, oh. Me está empezando a hacer el cuestionario. ¿Qué pasa si no le respondo nada? ¿Así que no me dirás quién sos? ¿A dónde vas? Voy a decir preferiría no decir. No sé por qué. Tenés mucha suerte de que tuve que estar en este lado del pueblo esta noche. Mira, cállate y llévame. Ok, oye, venga, rápido. Vamos, venga. Ok, a ver qué hora es ahora. 12 y 8 del día siguiente. Luego de una pequeña charla me dejó en un motel. ¿No me ha secuestrado? Increíble. Increíble. Al parecer ofrecían asistencia para el camino. Además creí que era un buen momento para tomar un pequeño descanso. ¿Para Tomás? Para Tomás no. Ten cuidado, hay todo tipo de personas allá afuera. Dijo de forma ominosa antes de irse. Como tú, ¿no, señor? Ah, mira, ahí se va. Adiós. Bueno, aquí vacancy. ¿Qué tal, señor? Señor, wow, tienes una cara de asesino. Dios mío. ¿La chica necesita un cuarto para dormir la noche? ¿Cuánto por un cuarto? Eh, sí. Solo estaría ahí por unas horas. Vamos a decir cuánto por un cuarto. No le voy a decir que va a estar solo pocas horas, que si no ya planea todo el plan. Y me deja muerta. 40 dólares por cuarto individual. Ok, pago solo con efectivo. Bueno, yo sí, pago y me voy. Vamos a el cuarto 9. Adiós. 10 y 9. Era lindo y cálido dentro. Sí, bueno, tan lindo y cálido que no tengo ni cama. ¡Oh! ¡Oh! Puedo poner la tele como en el otro. Ok. Genial. Amo. Amo. Ya está. Yo me quedo aquí. Superman. Ok. What the fuck. Qué bien. Ha puesto hasta un show y todo. Así no me he sido tan solo. ¡Ah! ¡Boludo! Pero, pero señor. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Pero qué está haciendo aquí? ¿De qué? Si este es mi cuarto. Me asustaste, no me digas. Se ha saltado. Creo que eso ya lo sabe. Debería estar preguntándote yo exactamente qué haces tú en mi fucking cuarto. ¿Qué estabas haciendo ahí dentro? Ya sabes, cosas de limpiezas y cosas de limpieza tus. Le voy a pedir que salga del cuarto mientras lo hago. No. Solo agarraré mis cosas. Ok. Yo me voy entonces. Voy a la recepción a ver qué me hice porque... ¿Hay alguien en mi cuarto? ¿Me puedes dar un cuarto en el que no haya nadie? Tus cosas están afuera. ¡Ah! Estas son mis cosas. Otra vez solo tengo dos manos. Yo me había olvidado completamente que tenía cosas. Yo se las había dejado al otro señor. Tal vez me había robado, pero bueno. Señor, literalmente vete de aquí. ¿Qué le pasa a estas personas? Piedad, piedad, piedad. Pero no se preocupe. Es seguro acá. Ahora, yo iré a buscar su auto. Sí, súper seguro. Vamos, contigo aquí. Y también el teléfono del cuarto no está funcionando. Si necesita algo, simplemente pregúntele al mostrador. Pero usted tenga una buena noche. Si te vas de mi cuarto, sinceramente voy a tener una buena noche. ¿Me estás empujando fuera de mi cuarto? ¿A dónde me llevas? ¡Me secuestra! ¡Me secuestra! Me estás secuestrando, ¿sabes? Te voy a llamar a la policía. Y tengo vídeo. Estoy grabando aquí de que me estás llevando, de que me estás secuestrando. ¡No, no, no! Todo el mundo ya sabe quién eres de verdad. ¿Se llama Joe? Quiero a todo el mundo en los comentarios diciendo maldito Joe. Bueno, tal vez maldito Joe, ¿no? Que YouTube me... ¿Ya está? ¿Ya todo bien? Creo que ya. Ok. ¿Puedo ir al baño? ¿Qué hacía aquí el maldito Joe? Espero que haya tirado de la cadena porque... ¡Uf! ¡La madre! Yo me voy de aquí. ¡Oh, Dios mío! Esto no me gusta nada. ¿Lo puedo esconder aquí? ¿Hola? ¿Hola? Uy, vale. No se escucha mi micrófono. No me lo puedo creer. Me voy a tener que esconder ahí. Vale. ¡Oh, no, no, no! Lo siento. No quería llamar a nadie. Yo me tumbo. Me voy a dormir. Me encanta. Está la tele ahí. Puedo ver tranquilamente la tele mientras duermo. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? Llámalo un premonición, pero había algo muy extraño sobre ese lugar, tal vez. Que alguien está en la ventana. No podía evitar pensar que algo no andaba bien. Acabo de ver a alguien en la ventana. Una buena taza de café caliente ayudaría. Me dije a mí mismo. ¿Cómo que una buena taza de café ayudaría? ¿Que hay una cafetería? Voy a dejar cerrar la puerta. Ok. ¿Dónde puedo comprar café a alguien? Ok. ¡Oh! Café. Justo. Ok. Comprar. O sea, no ponía cuánto costaba. Y yo solo lo he comprado. ¿A veces es gratis? ¿Invita a la casa? Ok. Consumimos. Siempre los cafés es lo mejor que te puedes tomar, ¿vale? Súper saludable. What the fuck? What the fuck? ¡No! ¡Espera! No lo puedo controlar. Está todo al revés. Todos los controles están al revés. No puedo controlar nada. ¿Me han drogado? ¡Me han drogado! ¡Oh, Dios mío! Y yo diciendo como si el café es lo mejor que te puede... Papá, estoy drogado, ¿vale? ¿Me puedes dejar disfrutar, por favor? Es que de verdad, papá. Siempre arruinando las cosas. ¡Oh, Dios mío! Y te dicen que esto es bonito, que esto... Sí. Bueno, en verdad nadie dice eso. Iker, literalmente, ¿qué cosas haces con tu vida? ¿Y cómo han metido droga dentro de la máquina de cafés? O sea, esto estaba planeado desde hace tiempo ya. Espera, esto significa que alguien me ha podido perseguir. 3 y 18 de la mañana. Me habían sedado, sí. ¿Pero cómo? Es como tú has comprado el café de una máquina. ¿Por qué? ¿Qué? Para, 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 para. ¡No! ¿Hay alguien en la puerta? Hay alguien. Hay alguien. No sé si está dentro de mi cuarto o en la puerta. Hay alguien en la puerta. ¿Quién es? Yo, del mostrador. Abra la puerta. ¿Qué pasa, señor? Yo específicamente te dije que no levantaras, que no levantaras a nadie, ¿no? ¿Yo me lo has dicho? Tal vez es de todos los diálogos que he saltado por lo aburrido que eres. ¿Es eso? ¿Por qué están tus ojos todos rojos? No. O sea, me han literalmente sedado. ¿Estás jugando conmigo? ¡No! No tenemos ninguna máquina de café acá. O sea... What the fuck? Señor. ¿Qué haces? Ven, señor. Yo te digo dónde está la maldita máquina de café. Oh, oh. Esto no me gusta. No hay máquina de café. Joe, ¿dónde estás? Oye, Joe. Bueno, sí. Tú tomate tu tiempo. Dios mío. Volvé a tu cuarto. ¿Qué es? ¿Qué pasó? Juro que estaba aquí. Dije que volvieras ahora. Debería de haber medicación en tu cuarto para ofrecerte alivio. Fíjate en la mesa cerca de la tele. Yo no me voy a tomar más cosas que me deis vosotros. ¿Tú qué crees? ¿Que después de esto voy a confiar en ti? Ok. Vale, pues... Tal vez estará aquí. Oh, sí, ¿no? Ah, necesitas agua. Ok. Ah, esto es... Vale. Lo siento. No lo había visto. Bueno, pues... A dormir. Ahora sí. A dormir. Por fin. ¿Alguien me acaba de sacar una maldita foto? Está susurrando. Está susurrando. Vale, a ver. Ya sé. Paparazzi. Ok. Sí. Sé Kim Kardashian. Vale. Estoy en un motel. ¡Oh! O sea, que si había alguien, no lo estaba viendo. Oh, fuck. La maldita madre que te reencontra. ¡Ah! Ni de coña te dejo entrar a ti, maldito pelotudo pervertido y todo lo que eres. ¿Quién es? Abrir la puerta. Hacer nada. Hacer nada. Por favor, abra la puerta. Necesito ayuda. ¿Qué quieres? Necesito tu ayuda, por favor. Por favor, abre la puerta. ¿Qué quieres? ¿Que te va a abrir la puerta a ti? Sé que estás ahí dentro. Pelotudo. ¿Quieres? Por favor, váyase. Solamente necesito hablar con usted. Juro no ser un policía. Por favor, váyase o llamaré. A la policía. Te lo juro que como entre. Me voy al... Me voy al maldito. Me voy al maldito este. Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Oh my fucking god. Vale, a ver. Obviamente sabe que estoy aquí. Intento salir. Espero que revise el baño antes. What the fuck? ¿Qué concha? Ok, ahora corre. ¡Corre! 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 ¿Cuándo se supone que tenía que escapar? ¿Entonces? Como me hagan repetir todo, no lo voy a hacer. Ok, ya estamos de vuelta. Le acabo de decir dónde está la máquina de café, pero bueno. No hay cafés, al parecer. Voy a tomar la medicación. Y ahora sí, a dormir. Quiero ver cómo me ha sacado una foto. Quiero ver cómo me ha sacado una foto, el maldito pelotudo. ¡Oh! Es ahora me cago en todo. ¡Qué susto me ha dado! ¡Oh my god! Ahí está. Ahí está. Ok, espera. ¿Entonces me tengo que esconder aquí o me tengo que esconder en algún otro sitio? ¿Quién es? ¿Qué quieres? Si necesitas me ayuda, ¿para qué? Para matarme, ¿no? ¡Qué linda! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Cierra la maldita puerta! ¡Cierra la puerta! Vale. Se supone que... Creo que aquí se supone que deberían detectar cuando hablas, porque hay como un micrófono ahí, pero a mí no me lo detectan, así que puedo hablar perfectamente, pelotudo. ¿Eh? Sí, te puedo insultar todo lo que quiera. ¿Quién no sabe con quién se mete? ¿Ese ruido? ¿De como aguas? ¿O no? De repente. Es como... Vale, me voy a quedar aquí. Es que después va a venir aquí, entonces no sé qué hacer. ¡Oh! ¡Bien! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! No lo sabía, qué bien. El de la recepción. Hasta el día de hoy, aún lo encuentro un tanto raro. El gerente concluyó no tener a la policía involucrada debido a que hubiera afectado la reputación del motel y dejar ir la situación. ¡Qué pelotudo! Tommy llegó con el auto después de lo que se sintió como un año. Nunca más volvía a tomar largos viajes por la carretera. Comencé a tomar aviones en su lugar. Muy bien. Buena lección aprendida. ¡Bien! ¡Guau! Este me ha gustado. Ha sido mucho más largo que el otro. Y creo que estos, como son de pago, son un poco más largos. Pero la verdad es que ha estado muy bien. ¿Y eso de que son historias reales? ¡What the fuck! ¡Qué maldito miedo! La gente que ha tenido que vivir esto. Y bueno, ya sabéis. Si queréis más episodios o más partes de First to Fathom decídmelo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.